Hola Jesús, ¿cómo estás? Ya, bueno, ¿me están escuchando? Bien, voy a volver a... ¿Me cuentan dónde me quedé? Sí, porque no sé dónde me quedé. Profes, está hablando del licenciamiento de Ampol. Sí, entonces, bueno... De pronto Ampol domina en un lado y GAMS domina en el otro. Sí, bueno, entonces ya saben, Ampol les puede servir. ¿Cuál es la situación para los que decidan trabajar en Ampol? Es que está más desarrollado PECS en GAMS que en Ampol. Pero eso no es una limitación, pues primero que todo ocurren los problemas integrados. Y segundo, si se ponen a trabajar, pues yo lo termino de actualizar. Aparte de eso, la parte es que está más desarrollado en la parte avanzada. Y la parte avanzada no se va a ver inmediatamente. ¿Cuál es la parte avanzada? Toda la parte de optimización para la red de tecnologías de gran escala que hay que terminarla de desarrollar en Ampol. Y que pues yo aprovecharía también para hacerlo. Si alguien se pone a trabajarlo, eso no va a ser muy problemático hacerlo. Eso a nivel de Ampol. Hay otra parte que yo les mostraba que puede ser importante acá. En el... A ver acá. ¿Dónde está? Acá. Hay otros que ustedes pueden ver que es lo de FICO. También tiene derecho a una licencia, digamos, lo que yo llamo en comunitaria, que les permite varias cosas y que facilita, que también es interesante. FICO es menos conocido y es menos poderoso que... FICO es menos conocido, pero no necesariamente menos poderoso que Ampol y que GAMS. Tiene un estilo de programación diferente. Me gusta bastante. Y tiene todo un ambiente de trabajo de lo que se llama... Optimize... Express Optimization Studio. Algo parecido que no lo tiene GAMS y no lo tiene Ampol. Pero... Es algo relativo. Pero ustedes también pueden mirar y pueden mirar qué ofrece. Para... Aló. Hola. Sí, creo que esta clase está muy mal. La señal acá está mal. Pero bueno, voy a terminar, a tratar de terminar, porque realmente, de lo que trata la clase lo deben ver ustedes. Hay suficientes materiales y grabaciones para que vean lo de GAMS y lo entiendan y después hagan preguntas específicas. Voy a terminar de explicarles otras cosas. Entonces, lo de FICO, les decía, también pueden conseguir licencias, aunque ya se tiene la de Ampol, que, como les decía, se va a distribuir hoy. Para los profesores, yo, y para las investigaciones que nosotros vamos a adelantar, yo consigo también licencias de Ampol y también de FICO. O sea, que se puede probar, se puede armar un servidor con eso y FICO a las universidades les da buen... O sea, también les facilita. En general, GAMS también. Yo no sé por qué esta vez he demorado tanto. Y mandé un recorder y si no han contestado. Entonces, pero lo que pasa en Ampol y FICO es que yo conozco gente. También es muy fácil para cualquier universidad conseguir lo de IBM. Lo de IBM es muy fácil, yo les puedo obtener. De hecho, yo tengo una licencia de IBM para utilizar las herramientas de ellos. O sea, eso es importante. Y la parte que voy a mostrar, que también es importante, la voy a mostrar acá, es algo que voy a ofrecer y que vamos a hacer para el que quiera. Porque esto también está un poco fuera de todo esto. Yo les hablaba de que existe el Neo Server, que es un servidor en Estados Unidos, fundamentalmente apoyado por el gobierno en la Universidad de Wisconsin. Sí, sí, y yo allá puedo correr. Entonces, acá están las... Esto se les va... Ya está ahí en el PDF, también lo pueden acceder. Acá pueden mirar las diferentes... Yo puedo, o sea, ya ustedes vieron que yo tengo solvers y tengo lenguajes. Entonces, realmente la interfaz del Neo Server es a los lenguajes, porque los servidores, los optimizadores van por debajo. O sea, digamos, van metidos dentro de alguien que hace el lenguaje. Entonces, ustedes pueden tener aquí varias interfaces, que son las estándares de tener Python. Entonces, sobre Python se está trabajando. Yo he estado avanzando y yo creo que en una semana deberíamos, una o dos semanas voy a tener Python, básicamente. Ahí, entonces también hay link vía AMPOL o vía GAMS. Julia, que es algo nuevo. Payomo, que es realmente lo que estamos haciendo, es link vía Payomo. Y estos son los principales interfaces. Por ejemplo, también aparece Mozilla y aparecen otras que yo podría tener. Entonces, hay varias alternativas. Lo que se está ahí, prácticamente acceso a todos los servidores. Y yo puedo correr problemas relativamente grandes. O sea, no infinitamente grandes. Pero, por ejemplo, acá es la licencia que ofrece Neo Server para los problemas en GAMS. Que son 2.000 variables y 2.000 restricciones. 1.000 variables para otros tipos. 5.000 variables y 5.000 restricciones para programación lineal. Bueno, esto es cuando tiene una licencia. O sea, él permite, dependiendo de la licencia que yo esté utilizando, me permite correr, pero ya le sube a ustedes el demo a 2.000 por 2.000. Por lo tanto, esto lo pueden correr. Yo voy a poner, sí, hay dos formas de correr. Yo la voy a hacer las pruebas para que quede corriendo GAMS con el Neo Server. Eso es algo que debo hacer propiamente. Y, pues, tienen acá la parte de dos alternativas. Con respecto a GAMS, no sé si ya lo bajaron todos, pero con respecto a GAMS, también hay otra cosa que se pone, se puso acá, básicamente, que es el manual de instalación de GAMS, y voy a hablarles, aclararles un 3, un poquitico. Acá está el manual de instalación, es simplemente bajar el demo. Eso es lo que yo puedo ofrecer y eso es lo que está ahí. Y acá esto fue un manual que construyó un ingeniero, ¿sí? Del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, pues, eso queda claro. Y fue como ellos lo instalan, que se le repartió a todo el mundo. Acá es simplemente ir y bajar la licencia y hacer los pasos para instalarlo. Entonces, hay una parte en la cual ustedes lo bajan y hay una parte de conectividad con Optex. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegan y, bueno, y hacen todo y van a terminar con su licencia, que ustedes la pueden tener, una licencia demo. Y esa misma licencia, pues, con esa yo puedo utilizarlo. Esta es la licencia que le sale a él cuando lo bajó. Y hay que copiarla y con esa licencia, pues, van a tener ustedes acceso a todo lo que hay demo, pero es muy pequeño. Es mucho mejor trabajar con el nuevo server, que va a ser un poco más grande. Lo ideal es trabajar contra una licencia full que me permita correr lo que yo voy a correr, pero eso sí lo necesito. Y eso lo voy a necesitar para la parte de correr problemas en serio. O sea, si voy a correr problemas en serio, la licencia demo no sirve. Y, de hecho, ustedes en todos lados firmes, inclusive en el nuevo server, que ustedes no van a utilizar eso con propósito comercial. O sea, como lo mismo que pide W, que usted diga y garantice que no va a pedir nada con propósito comercial, pues, se lo pide todo el mundo. Eso no es nuevo. ¿Qué vamos a hacer acá? Ustedes tienen que configurar acá GAMS. Lo tienen que configurar. Entonces, es importante que cuando configuren GAMS, yo voy a abrir lo que tienen que configurar y, por favor, entiendan, si alguien trabaja, nos va a ayudar a hacer algunas cosas. Entonces, ustedes pueden acá, desde acá pueden entrar a la parte donde dice librerías y van a abrir las librerías de optimización. Y acá van a abrir este acceso. Y acá está definido los diferentes elementos que ustedes tienen que configurar. Yo acá tengo configurado un montón de cosas que tengo y que he tenido instalado en mi máquina. Y aquí está GAMS. El código es GAMS. La versión, pues, la que tenga. Yo no sé cuál es la que yo tengo. Pero yo tengo acá que configurar dos direcciones. Y esto es lo que yo les quiero explicar y que tienen que entender bien. Entonces, yo tengo acá dos direcciones que debo configurar. Uno es la dirección del ejecutable. Y esta siempre va a ser GAMS.exe. Ustedes tienen que poner acá el PAT. Donde instalaron, básicamente, donde está GAMS.exe. Y esa es la versión del ejecutable. Y ustedes tienen acá que poner. Este no importa para nada. Este no se utiliza para nada. El tercero. Acá van a poner el IDE. Todo elemento normalmente trae un IDE. ¿Cuál es el IDE? Entonces, yo tengo acá dos IDs. Lo voy a tratar de mostrar los dos IDs. Yo tengo el viejo. Este es el viejo. Este es el IDE viejo, que es como se ve. Y entonces, este IDE, ¿sí? Es el que yo lo estoy abriendo y abro uno y es como se ve. Tal como yo lo tengo acá. Yo puedo desde acá correr, ¿sí? Puedo correrlo y voy a tener todo. Y acá me sale el IDE. Pero yo puedo tener acá otro IDE. Y este es el IDE viejo. Vamos a llamarlo así. Este es el IDE viejo. Yo puedo tener el pointer a otro IDE. Vamos a buscarlo acá. Que es el IDE este. GAMS Studio. ¿Sí? Aquí que se me hizo. Aquí está el GAMS Studio. Yo le doy IDE y estoy también en GAMS. Pero estoy en un GAMS diferente. Este GAMS, ustedes lo pueden utilizar y lo pueden correr exactamente igual que el otro. Porque es que no hay ninguno. Y lo que puede... Y debería abrirles. Aparentemente, yo tengo un detalle. Yo tengo un detalle en qué es lo que yo le tengo que pasar de parámetro al IDE. Sé que lo debo resolver con alguien que decida que va a trabajar con este IDE. Si a mí me dicen ustedes con cuál deben trabajar, aprendan a trabajar con este. Y más vale, me dicen a mí cuál es el que yo tengo que aprender a resolver. ¿Por qué? Porque acá está el workspace. Aquí está todo. Y yo voy a abrir lo mismo. Sino que... Pues este está orientado para lo viejo. Acá está lo nuevo. Y aquí deberíamos tener BRP. El BRP, BRP, y el BRPX, y el BRP acá, y el A, y aquí... ¿Por qué no me aparece ahí? BRP este. Bueno, vamos a abrir ese. Open. Ya. Como ven acá, me salió otro IDE y también lo puedo ejecutar desde acá. Ahí está. Y debería correr. Sí, acá dicen que no tengo licencia para correr eso. Porque es que yo no tengo licencia de nuevo. Yo tengo una licencia del viejo. Por eso yo sigo utilizando el viejo. Porque es que mi licencia es vieja, 24, y ustedes van a bajar a 32. O sea, esa es la gran diferencia. Y obviamente yo utilizo todo lo que no he pagado. O sea, ustedes deben meterse en la cabeza que las licencias se pagan. Que es la única forma de que GAMP les preste servicio si a ustedes le pagan a GAMP. Y le pagan todos los años algo para que él siga investigando. Porque si no, no es... Todo acá no corrió. Es por problemas de licenciamiento, como lo está diciendo. Usted no tiene licencia. No la ha instalado. Esto es lo que yo estoy tratando de conseguir una licencia nueva para que puedan correr desde acá. Porque yo no puedo correr desde acá y por eso esto no está conectado. Pero esto lo pueden conectar y deberían correrle y decirles que no le cae el problema acá. Yo ni siquiera he bajado la licencia demo. Pero esto es toda la diferencia. El van a abrir... Obviamente esto es más... Se supone que es más poderoso que el otro. Eso es todo. Se supone que aquí tiene root neos. Entonces fíjense que ustedes pueden acá correr neos desde acá. El neoserver lo pueden correr. Yo lo puedo mandar acá. Yo no sé qué haga. Me dice que no tengo licencia. Entonces debería bajarla a la demo y él me la va a correr allá en el neoserver. ¿Está claro? ¿O quedan dudas? Entonces ustedes deben instalar eso y ponerlo a funcionar. Tienen dos licencias, dos ideas. Entonces yo la que configuro es la vieja, pero ustedes pueden configurar la nueva y tenemos que mirar. El que comience a trabajar con esto me dice los errores o trabaja conmigo. Me dice voy a trabajar tal día y hasta que no lo corrijamos, que él ya le esté corriendo esto y que haya resuelto los problemas de licencia. Porque yo no los voy a resolver. No me hace falta. ¿Sí me explico? Entonces con alguien que trabaje simplemente vamos a mirar cuál es el detalle. Si tiene detalles y lo corregimos y va a poder trabajar. Y esta persona puede trabajar, como ya les decía desde acá, puede correr el neoserver directamente. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Hay preguntas. Sí, profe. ¿Cuánto puede costar una licenciada full? ¿Y qué capacidades, por ejemplo, usted hablaba que GAN puede manejar hasta 2000 en la demo? ¿Cuánto puede manejar de variables y restricciones? ¿Cuánto puede manejar la full? No, todo no. Eso es infinito. Hoy en día, con mi licencia, que es full, yo manejo millones de variables. El problema es la máquina. Tienes que tener una máquina que te soporte. Por eso es que en alguna parte, cuando vemos el final, cuál es el motor, la velocidad del motor. El motor tiene tres grandes niveles. El computador, cito como el computador es una matraca, mal. Eso multiplica, no suma. Segundo, el solver. Si tu solver es malo, tercero, las tecnologías de gran escala. Y todas multiplican. Y todas multiplican, entonces yo voy tomando más velocidad y puedo resolver programas más grandes. Entonces, ahora la optimización, gracias a IBM, hoy vale mucho billete. Porque es que produce mucho billete. Donde no produce billetes en países como los latinoamericanos, que no tenemos ni idea de lo que produce. Y no nos preocupa. Hablándolo claramente. Pero la optimización produce el 15%, el 10% del costo evitado. 10, 15%. Fácilito. Entonces. ¿El costo de qué, profe, dijo? El costo evitado. O sea, de los costos, el costo evitado es del orden del 10%, perdón, lo voy a decir bien, porque lo dije como periodista. El costo evitado es del orden del 10% de los costos que están asociados al problema que usted está manejando. Entonces, si usted aplica la optimización para abrir las puertas del edificio, pues le ahorra el 10% de lo que le cuesta abrir las puertas del edificio. Pero si se lo aplica a toda la organización, le vale el 10%, 10, 15% de toda la organización. Entonces, porque es la suma, no es la suma. Ahí sí es la suma de hacerlo y da un poco más porque hay integración y hay sinergias y todo eso. Entonces, la optimización vale mucho dinero. IBM, cuando compró la gente de Ciplex, hasta que comprar a IBM, Ciplex valía 6 mil dólares. Y eso era como vendían los franceses. Compró IBM y hoy una licencia para Pemex, full de, para que la pueda utilizar Pemex, le vale 2, 3 millones de dólares. Y los de Gurobi están cobrando más porque son más poderosos que Ciplex. Entonces, es lo mismo, si mi motor es más rápido que el tuyo, pues yo cobro más por mi motor. ¿Por qué no? Porque yo voy a cobrar lo mismo. Entonces, y lo más barato que van a conseguir a nivel de cosas comerciales son del orden de, ya un paquete GAMS, el más económico, vale, con una, un solver comercial, vale 19, 3 mil 200 por 4, o sea, 13 mil dólares. Mal la nacionalización en un país latinoamericano, en Colombia, multiplica eso por 2.5, porque estás hablando de 26 mil dólares, 30 mil dólares legalmente puesto acá. Entonces, estás hablando de 150 millones de pesos. Sí, estoy mal. Sí, 40 por más, 40 por más. No, estoy en 100 millones de pesos. Eso es lo que le va a salir costando a una empresa legal el comprar la licencia acá. Entonces, sale mucho más barato alquilar la licencia afuera y poner un servidor y pagar, pero las licencias con servidor también valen un billetal. Valen un billetal porque producen dinero. Es que lo que no, lo, porque la gente, el mejor tradicional pago en Estados Unidos es el de modelamiento matemático complejo. Rato largo, es el más, el mejor pago, más. Y hay que diferenciar entre científico de datos y experto en modelamiento matemático complejo. El científico de datos está metido al medio de la analítica avanzada, pero no es fuerte. El científico de datos no le piden que sepa de optimización. Y muchos no son científicos de datos, pero no manejan optimización. Y optimización, pues, es realmente un modelamiento matemático y con un objetivo que es lo que usted quiera hacer. ¿Alguna otra pregunta? De pronto saliendo un poco del tema, porque lo que usted acaba de decir me interesa mucho. Si una empresa aquí en Sudamérica, pues, 100 millones de pesos es una inversión bastante fuerte. Entonces, todos estos procesos de optimización de gran escala son más negocio en el exterior. O sea, ¿es mejor siempre proyectar hacia el extranjero estos procesos? Pues, yo en el año 2000, a un amigo, somos todavía amigos, estaba recién graduándose, me pregunté, quería ser empresario y todo, y me dijo, voy a crear una compañía. Y, oye, ¿y dónde la creo? Pues, yo le dije, créela fuera de Colombia, para que la crean en Colombia. Si es para trabajar en esto, ¿para que la crean en Colombia? Yo me equivoqué en mi vida. No me vine para acá por razones personales. Vivo en Colombia, produjo en Colombia, me defiendo, pero esto es un martirio. Es un martirio porque no se ve como una profesión, se ve como un hobby. Y es un martirio porque todo el mundo cree que sabe. Entonces, tú así hablas y él se automáticamente, te descalifica y se autodenomina que es el que sabe y que lo que uno sabe no sirve para nada y que lo que él sabe es lo que hace falta. Y no tienen ni idea. O sea, hay muchos casos. Hay demasiados casos para mostrarlo. Y por eso es que acá, hoy en día, yo creo que viene... A mí, personalmente, el coronavirus me ha convenido porque cambió las reglas de juego drásticamente. Cambió drásticamente las reglas de juego. Entonces, yo puedo... Ahora competimos con todo el mundo fuera en unas condiciones en que la gente mira más lo que tú ofreces que dónde estás. No les preocupa mucho que... Pues sí les preocupa mucho que yo esté aquí en la playa y no tenga buena bandanza, pero no que esté en la playa. Eso no les preocupa a usted. Ahora vamos a volver a la época de los nómadas, los nómadas tecnológicos. ¿Usted dónde vive? En un crucero. Porque voy a vivir en alguna parte. Yo en un crucero tengo buena conexión, pago y le entrego, ¿no? Le entrego a los árabes, a los europeos, a los que quieran. Los que no cuentan ahí como objetivo, me parece que Latinoamérica está muy fuera. Pues no paga. No le interesa. No cree. Entonces, pues... Eso es como ir a... Pues si no creen, no tienen que ir a... a tratar de cautivar a la gente. Entonces, sí vale la pena pensar para afuera. Lo que pasa es que va a ser más difícil irse. Antes en Estados Unidos era... Hoy en día sigue siendo un profesional privilegiado. O sea, tú vas y muestras y fácilmente una persona que sepa esto consigue visa en Estados Unidos. Esto no tiene ningún problema. Si lo sabe mostrar y sabe, se la da muy fácil. Pero eso sí va a disminuir porque ahora no hace falta para qué van a venir para acá. No los queremos acá, mándenos el trabajo. Nosotros le mandamos la plata. Entonces, va a cambiar. Cambia radicalmente. Todo. Todo para que quiera. Pero yo, si a la gente joven que está metida, yo se le digo métase. Totalmente métase. Crear una compañía en Estados Unidos, anónima totalmente, para prepararse a entrar al mercado legalmente. O sea, con leyes de paraíso fiscal, en Estados Unidos, en Delaware les cuesta mil dólares. Eso cuesta. Mil dólares y se la crean en dos días. Y puede venderla a todo el mundo. Menos Estados Unidos. Si para Estados Unidos va y crea una compañía en Irlanda y la vende a Estados Unidos. Y en los dos países es offshore. En los dos mundos es offshore. Y ser offshore, pues, implica bajos impuestos. Y somos una compañía, somos un tipo de profesional preparado para eso. Nómadas. Nuevos nómadas digitales. ¿Dónde vive usted? O sea, ¿por qué va a vivir en un sitio? Para la gente joven. Viaje. Eso sí, que no es lo que hay internet, no es lo que hay un buen computador. Y tenga un super servidor. Porque es que tampoco tiene que tener una super máquina. Una máquina de 800 dólares le da acceso, muy buen acceso a un computador muy poderoso. Y el computador muy poderoso vale 300, 400 dólares. Como un computador muy poderoso y el muy, muy, muy para nosotros. Porque realmente, pues, sí hay computadores poderosos que valen, que utilizarlos, pues, sigue valiendo mucho bien. Pero es un buen negocio. Cuando fuera. Aprendan inglés y... O sea, eso sí, sin inglés, don't wait. No había. ¿Alguna otra pregunta? Jesús, yo le mandé... Hola. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Jesús, yo te mandé un problema que tenía con el BRP. Que no me quería correr como lo hacía con el BRP. Pues, este normal. No sé si sea por algún... Pues, no sé. No sé por qué me pasó ese problema. Pues, déjame verlo porque creería que no lo vi. Porque si lo tengo pendiente, yo pensé que no tenía nada pendiente. Entonces, si me lo puedes reenviar, me lo mandas. Si lo miro y... Alistir, yo te lo respondo. Lo miro y te lo respondo. Debe haber algo de conectividad. Aquí lo que hay que tener claro para que todo funcione. Y eso es el verdadero soporte hoy de los sistemas de información. Y de la informática es que todo tiene que estar perfecto. La informática no perdona un bit. Si tienes el bit en cero y debe estar en uno, no funciona. Entonces, debe tener algo que no... Que está mal conectado en alguna parte. Eso lo miramos y lo resolvemos. Eso es Jesús. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ustedes me dicen, depende la cantidad de noticias que yo veo. A mí me parece muy importante que miren lo de GAMS. Ahí están los programas. Están con mucho detalle sobre GAMS. Es exactamente igual sobre AMPOL. La lógica es la misma. Sobre cualquiera es la lógica. O sea, porque como hay una estructura de moderamiento, todos los programas son iguales. Eso sí. Acá son programas producidos por un robot. Y no sabes sino hablar de la misma forma todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero todos, todos van a tener la misma lógica. Sino que son diferentes los lenguajes finales. Y los lenguajes pueden aprender el que quieran. O sea, ya si se meten y se dan cuenta en qué están metidos, el lenguaje no importa. El lenguaje es... Porque a mí me convenga. Por eso mismo terminamos nosotros haciendo un robot que escribe cualquier lenguaje. ¿Cuál le conviene? No se sabe. Ecopetrol compra modelos en GAMS y ahora los comenzó a comprar en Python. Por la moda. Simplemente. No porque sean mejor Python o GAMS. Simplemente porque si a una persona joven le vamos a hablar de GAMS. Y de que eso es analítica. Y que es lo mismo. Uno no está de acuerdo. Y en la medida que menos sepa, pues lo único que entiende es que existe Python. Y Python es lo que está de moda. Entonces debes hablar Python. Y no trates de explicarle GAMS. Vamos a armar un tierrero. Y ni mucho menos cosas más complejas. Al usuario final. Al usuario final tú le dices, sale en Python o sale en C. No le digo en qué sale. Mejor. Y todo esto... Entonces ustedes en este momento sí es importante que aprendan sobre GAMS. Es que es lo que está más hecho, que miren los programas, que entiendan la lógica. Porque de GAMS de ahí mismo, después de mirar el programa integrado, si ustedes se brincan a la parte avanzada y van a la parte paralela, van a entenderla porque es igualita. Es simplemente un ordenamiento diferente, una lógica un poco más compleja. porque hay que encadenar los programas, pero los encadenamientos son absolutamente estructurados. O sea, lo que hace Optex siempre lo hace igual y funciona. Cada vez que viene de un problema a otro, él tiene que calcular un montón de parámetros. Y él lo recalcula y entra el siguiente y cada vez que sale uno lo recalcula. Y eso es lo mismo que va a ser después todo en lo que estamos trabajando de hipotálamo artificial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo funcione? Pues son esos procesos globales de cálculo, ordenados, eso sí, para que todo pueda hablar entre sí. Entonces, mírenlo, si hace falta y si yo, pues la próxima reunión, la del viernes, la podemos o repetir esta porque no hemos avanzado mucho. Es importante para ustedes, ya llegó el momento en que ya tienen todo para aprenderlo. O sea, si tienen problemas aún corriendo, piensen que les he mostrado que no tienen que correr GAMS. No tienen que tener GAMS instalado para poderlo ver. O sea, lo que tienen es que tener todo y ya pueden una vez, muevan el BRP y el BRP BIM, ¿sí? Pues una vez lo puedan mover, ya están listos para mover cualquiera. Y ya ahí sí se puede hablar, ya sería el momento conveniente de que una persona diga, yo quiero hacer un modelo de, no sé, para la guerra del golfo. Entonces, va y se busca un paper y monta ese modelo. O lo que quiera hacer, o estoy trabajando en esto, o esta es mi tesis. Ahí ya llegó el final de lo que es la formación. Ya no hay más que formarles. Ahora sí tenemos que repetir y repetir sobre un buen programa, el GAMS. Es un buen código y es una buena lógica, pero todo va a ser igual. Lo único que va a cambiar es que en AMPOL, es más, ustedes lo hacen y en la licencia que tienen, le dice genere AMPOL y él le genera AMPOL. Y ya en la próxima licencia les va a decir genere Python y también le genera Python. Ya lo estamos, ya está probando todo lo de Python. Entonces, y genere C y también le genera C. O sea, que pueden ya, pero si quieren, el que quiera todavía aprender, GAMS. GAMS tiene todo lo que deben mirar y entenderlo, les va a servir. Y está bien explicado, hay varias, hay por lo menos cuatro, tres o cuatro videos. En los cuales se habla, hay un curso de GAMS completo que no se ve, que lo quieran tomar es un curso que se cobra. Porque ese sí ya entramos a mirar otras cosas complementarias a todo lo que es GAMS. Pero también es un curso que es 50% más, más metodología de optimización y 50% GAMS avanzado. Más detalles de GAMS, muchos ya lo aprenden ustedes acá, realmente ese curso son. Y si hay alguien que está muy interesado, pues se mira qué es lo que tiene que aprender de más y se demuestra. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos el viernes. Tienen una semana para ponerse al día. Me preguntan para ver si repetimos o si se... Ojalá tuviéramos bastantes preguntas sobre GAMS el próximo viernes. ¿Ok? Bueno. Chao, que estén bien. Cuídense. Cuídense.